hola qué tal cómo estáis bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal hoy os traemos un tag con mis queridísimos y admirados vanessa como siempre mi amiga vanessa y mi querido miguel rastreador de perfumes es un tag súper chulo de perfumes imposibles perfumes que pues no nos han gustado por lo que sea o han dejado de gustarnos o pues no nos han acabado de convencer o nos han fastidiado el día o se ha acabado el amor o bueno perfumes imposibles en general que si os interesa pues sabéis quedaros a verlo bueno ya visteis en mi último vídeo que estaba yo con una congestión nasal tremenda sigue mi congestión pero esta vez os tengo que decir que sí he dado positivo en cobit es la segunda vez que pasó el cobit la primera vez fue el año pasado en un brote que tuvimos en el hospital donde yo trabajo pero esta vez no esta vez lo he pillado mirad que yo me protejo me cuido pero soy un poco gafé porque para una vez que salgo voy de fiesta salgo me divierto pillo el cobit pero bueno la verdad es que estoy bien me encuentro bien simplemente tengo mucha congestión nasal estoy muy resfriada y me duele el cuello así que digo bueno pues nada voy a grabarles igual a mis niñas y mis niños niños pocos la verdad porque la mayoría sois chicas el tag este que tengo pendiente con mis compis y así pues nos divertimos un poquito y nos reímos un poquito con este tag tan chulo es posible que vaya cortando bastante porque tengo un poquito de tos el cuello bastante irritado y bueno os enseño el labial que llevo que digo voy a darle un poquito de color a toda esta cara también veréis un poquito de pielecitas por aquí porque no he puesto base de maquillaje porque es porque es no da para más la cosa este es un mate de estos labiales de slick que la verdad es que están muy bien porque además son muy low cost es el tono ampit es un rosa con un subtono azulado muy bonito y bueno os dejaré los vídeos de mis compis en la cajita de información para que vayáis a verlos que seguramente también van a ser muy divertidos y bueno voy a empezar con las preguntas en sí el número uno el perfume número uno se acabó el amor de tanto usarlo al más puro estilo rocío jurado pues sí el amor a veces se acaba y a mí se me acabó el amor con el perfume de narciso rodríguez en su versión o de toilette que es el primero que salió el frasquito negro porque yo cuando salió ese perfume acabé rendida a sus pies me enamoré ese olor al mezclado porque sí que es verdad que cuando salió ese perfume era de los primeros perfumes almizclados que salía ese almizcle tan intenso tan limpio tan cremoso yo no había olido un almizcle igual era como algo muy novedoso era 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 una pasada fue por allá en el 2005 2006 lo estoy diciendo más o menos a boleo no recuerdo pero más o menos fue por esa época yo quedé enamorada tan enamorada que me compré bueno lo usé todo toda la gama el spray capilar la crema hidratante corporal que venía en un tarro precioso súper puntuosa el rolón en perfume es que lo usé todo gasté frascos y frascos de lo de toilette y lo llegué a aborrecer lo aborrecí me sigue gustando no es un perfume que me disguste si me lo regalarán pues me lo pondría pero actualmente pues no me lo compraría pues porque se acabó el amor se acabó el amor además luego qué pasó pues que salieron muchas casas de inspiración que lo sacaron lo llevaba muchísima gente por la calle en inspiración se masificó muchísimo entonces dejé de usarlo se acabó se acabó el amor segunda pregunta odiado de tanto olerlo a ver odiado es una palabra un poco extrema pero bueno sí podría ser podría ser yo aquí tendría que poner la vievel la vievel y también pondría black opium y actualmente un poquito escándal porque es que también se está masificando mucho escándal qué pasa con estos perfumes son perfumazos porque la vievel yo creo que es uno de los perfumes más vendidos de la historia cuando salió la vievel de lancome fue un boom de hecho yo lo tuve lo gasté me encantaba era un perfumazo duraba proyectaba es que era una fue una pasada fue también un boom no de la vievel black opium también me pasó igual lo olí dije wow ese café dulce también un súper novedoso cuando salió escándal de john paul goltier pues igual escándal aún me gusta de hecho tengo el by night que me gusta mucho pero qué pasa con estos perfumes pues que se masifican los lleva todo el mundo los hacen en inspiración la gente los compra porque además los tienes muy accesibles en los supermercados en las inspiraciones después de caravan de desafir de todo tipo de inspiraciones en farmacias y a farma pues los compra todo el mundo se masifican tanto que los se los vuelves a todo el mundo pasas por la calle la es que la vievel te pasan por al lado y lo lleva todo el mundo lo lleva prácticamente el 50% de la población pues no es nada novedoso en su momento fue muy novedoso fue un perfumazo pero y a mí me gusta olerlo no me disgusta olerlo pero o sea no 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 me gusta ha llegado un punto que yo no lo tendría tengo la vievel eclat que me encanta y tiene un mantiene un poquito el adn no es igual pero mantiene un poquito el adn pero lo veo muchísimo más no tan masificado no lo hueles por ahí el eclat cambio de la vievel es que lo puedes en todas partes es que vayas donde vayas ahí está la vievel venga pregunta número 3 te lo pusiste y te fastidio el día bueno aquí tengo que enseñaros que de hecho tengo un vídeo por aquí que os hablo un poquito de estos de estos perfumes yo con muchísima ilusión tenía muchas ganas de probar los perfumes de francesca bianchi los perfumes de francesca bianchi tú la primera vez que los pruebas son unos perfumes muy controvertidos yo considero que con experiencia olfativa todo el mundo tiene que probar los perfumes de francesca bianchi de hecho yo la tenéis en mis historias de instagram en destacados tenéis un es hay un globito de francesca bianchi como primeras impresiones que a mí pues no me gustaron es que no me gustaron pero ahora tengo favoritísimos de francesca bianchi que además que es que a la larga yo me tengo que comprar un perfume de francesca bianchi porque es que como perfumista considero que que realmente tienen muchísima calidad eso sí que es calidad en nicho bueno qué pasa que yo cuando me llegaron esos perfumes que los compré en ecuación natural que para mí es ideal para probar esos perfumes porque además también los decants todo súper detallado tenía muchísimas ganas de probar del overstay había leído reseñas de ese perfume había visto montones de vídeos de ese perfume había chicas y chicos que habían bueno la mayoría muchas reseñas eran muy positivas además lo ponían por las nubes decían que era un perfume muy sexual con notas bueno voy a decir notas fecales porque es que es que tiene notas fecales es que es así pero notas muy sexuales entonces a mí eso me llamó muchísimo la atención porque ahora te dicen pues ese perfume tiene notas sexuales o sea representa a dos personas realizando el acto sexual en en un establo lleno de pues de eso de como de paja pues yo que sé pues yo a mí yo dije esto tengo que probarlo esto yo tengo que probarlo y claro yo el qué pasa que a mí eso me llegó en pleno mes de agosto con todo el calor en plena ola de calor como está haciendo ahora y yo me lo probé cuando me lo probé la primera vez porque además yo me yo recuerdo que me pedí el decant de under my skin que había leído que era quizá el más es suave el más útil error error ningún perfume de francesca bianchi es suave y sutil todos tienen su punto todos tienen su punto pues nada que yo under my skin tiene telita también tiene telita pero yo tenía muchísima curiosidad por the love's tale bueno me lo pruebo vale primera salida brutal brutal dije pero vamos esto que es esto que es me pareció tremendo pero bueno luego fue secando fue secando y fueron saliendo esas notas vamos a decir fecales porque no quiero decir otra palabra no quiero decir otra palabra que ya os podéis imaginar la palabra que es mi piel es que en pleno verano es que yo no olía otra cosa lo puse en el papel brutales brutales dura dura porque yo tuve ese papel secante en la habitación un año y al año aún olía con eso os lo digo todo entonces y bueno yo me lo puse en la piel y me iba sobresaliendo súper ilusionada me lo puse yo eso porque claro a mí claro yo las reseñas que había visto eran reseñas súper positivas que era una pasada de perfume pero claro yo me lo probé en verano en pleno calor me lo puse y va saliendo luego esas notas esas notas hasta me venía mareo y todo se lo di a oler a mi churri y que me dijo el churri pero esto que es pues si esto huele a es que no quiero decir la palabra no quiero decir la palabra porque porque es que es así me dijo que olía lo que a eso entonces yo ya empecé a coger un asco un asco y un mareo que es que no lo he vuelto a valer ese perfume me gustaría volverlo a probar de hecho yo tengo un favoritísimo de francesca bianchi que tiene que caer porque bueno me lo tengo en decant de 5 mililitros que lo adoro que es el sticky fingers que en su momento tampoco me gustó pero es que es un patchouli maravilloso que me encanta y tengo que volverle a darle una oportunidad al de lover's tail en invierno a ver si no sobresale tanto esta nota fecal pero en pleno verano y en agosto no lo probéis no lo probéis porque eso podéis morir podéis morir intoxicados número 4 fue un regalo que regalaste bueno a ver yo tengo varios aquí más que un regalo que regalaste yo estoy cuando un perfume pues no me gusta o es muy suave pues va para mí peque más que no me guste que lo note yo como que sea muy suave uno de los últimos es suite de lorita elémpica es que yo voy a enseñaros poquitos perfumes aquí porque es que muchos de ellos ya no los conservo suite de lorita elémpica es un perfume que mi piel dura poquísimo dejar la fotito por aquí de todos es un perfume que dura poco proyecta huele muy bien pero yo lo noto como muy infantil porque es que es que no dura y otro perfumito que también fue para mí peque de estos recientes es el orchid intense de zara que al igual que orchid yo para mí es una manzana como muy suave una manzana como muy infantil ese también lo utilice para mi niña son perfumes que es que de zara hay poca cosa que me esté sorprendiendo últimamente todo hay que decirlo hay algunos muy buenos pero muchos deja mucho que desea número 5 lo compraste a ciegas y fue de amigo invisible o es un perfume que compré a ciegas un perfume de zara también que compré a ciegas y que fue de amigo invisible fue el zara cardamom and blue orange a ver si lo digo bien es que estoy un poquito espesa perdóname este perfume lo compré por suerte que me costó muy baratito creo que fueron cuatro euros la verdad es que el packaging era muy bonito porque venía con la cajita está alargada y pues para el regalo era ideal pero es un perfume bueno perfume agua de colonia lo comparaban creo que fue con jungle elephant y cuando a mí me vino eso yo dije pero esto vamos a ver esto que es pues esto es muy suave me duraba en piel una hora olía muy bien no puedo decir una mentira olía muy bien pues que duraba una hora una decepción en la verdad por cuatro euros tampoco se puede pedir más esto es como los perfumes nenes no podemos pedir más claro que no a ver nos dejamos guiar por las reseñas los compramos nosotras pero claro hay decepciones hay decepciones y este pues fue una de ellas bueno amores me vais a ver ojillos ahora porque me acaban de venir 40.000 estornudos de golpe bueno la pregunta número 6 lo amaba y nunca más lo vi bueno vamos a ver yo hay un perfume que yo amaba y que voy detrás de él y este se me resiste y se me resiste que es el tendrapoison o de parfum no mentira que es uno de toilette de los de antes ahora sería uno de parfum claro pero antes era uno de toilette eso era un perfume atalcado preciosísimo que no que no lo encuentro no encuentro y otro también que lo amaba y nunca más lo vi es el champón de yves a logan que encontré esta miniatura y en invinted y que lo guardo con muero en oro en paño que esto es una preciosidad y este pues nunca más lo vi que bonito es que yo vale tengo que deciros que encontré este de can tengo varios de canse de este que es el libre es que es lo mismo que es el mismo aunque tuvieron que cambiar el nombre pero digamos que es el mismo perfume incluso el color es todo igual y me hice con el actual este me lo regalaron para reyes mirad qué preciosidad que está muy bien hecho la verdad es que está bastante bueno está un poquito actualizado pero conserva bastante el olor es que es una pasada esto es por elegancia esto es un melocotón tan elegante tan precioso tan divino y bueno me gustaría encontrar un frasquito un poquito más grande que este este es de siete y medio me gustaría encontrar uno de 30 igual que el tendré poisson estos dos se me resisten los encontraré algún día pero estos son de esos que yo amaba y que nunca más lo vi y que algún día encontraré pero que se me están resistiendo número 7 ella lo usaba y yo lo dié bueno vamos a ver este es un perfume que yo había utilizado mucho cuando salió y que a mí me gustaba pero luego resulta que tuvimos una paciente ingresada que venía no además que lo tuvimos mucho tiempo ingresada era cuando yo estaba en un socio sanitario trabajando y lo traía una una acompañante o una acompañante un familiar y además que se echaba y se echaba y era una inspiración de caravan porque además ella nos normalmente no recuerdo qué número era pero yo os aseguro que era idéntico al original porque es que olía igual que el que yo había utilizado que era el anterior a la reformulación os estoy hablando de lolita lempica el de siempre es que se ponía tanto además que lo llevaba en el bolso y se echaba y se echaba y yo es que llegué a aburrirlo o sea lo aborrecí de tal manera que no puedo leer ese perfume yo no he olido la actual no sé si dicen que lo han reformulado no sé si olera igual si estará muy reformulado pero es que llegué a me atoxigaba no podía me mareaba cada vez que entraba esa persona es que me atoxigaba me atoxigaba no podía entonces ese es uno de los que yo los perfumes que yo aburrí seguramente hay más pero que yo recuerde ese es uno de ellos todos lo aman y tú no lo soportas pues un perfume que es que muchas aman y yo no es que no lo soporte pero es que no me gusta ni me lo compraría es el chloe el chloe que huele a rosas rosas cítricas no me acaba de gustar a mí ese perfume es una rosa que no me gusta que no soporto más que no soporto a ver tampoco es esa la palabra porque podría llegar a ponerme no no voy a decir que no pero no me gusta esa rosa de chloe mirad que a mí la rosa me encanta yo soy muy fan de la rosa me encanta la rosa del delina me encanta la rosa del delina exclusivo la rosa del flora botánica la rosa de ahora de sbaroski de divine que es un perfumazo es que me gusta la rosa en todas sus versiones me encanta la rosa soy muy fan de la rosa pero es que la rosa del chloe o de parfum no sé tiene algo que no me acaba de convencer no sé si es que también porque se ha masificado porque lo usa mucha gente también es posible que sea eso porque también es un perfume que también se masificó y también ha llegado un momento que también lo utiliza mucha gente también lo vuelve bastante además lo tenéis en mercadona os dejo por aquí un vídeo mío de mercadona que los hago por ahí que es el rose nude que sé es prácticamente igual es que es idéntico y yo ese perfume considero que es igual que está muy bien hecho vale 8 euros creo que vale y está muy parecido al de parfum y no sé si bueno se ha masificado también mucho y también lo hueles bastante y eso es una rosa limpia que no huele mal pero ese no me gusta número 9 el flechazo inverso horror al primer olfato bueno vamos a ver horror al primer olfato tampoco es eso porque más que horror al primer olfato es mala química en mi piel y aquí tengo que deciros que hablaros de dos perfumes que yo compré con muchísima expectativa porque yo soy muy fan de los vintage ya lo sabéis tenía muchísima expectativa de estos dos perfumes que son el judío y el tabú de dana dos perfumes clásicos que yo pensaba que me iban a encantar de hecho en papel no me disgustan pero que mi piel hicieron una química malísima judío me salía muchísimo la nota de cibeta no sé si lleva cibeta o lleva bueno esas notas animálicas con lo que me olía muchísimo ese punto de urea no me sobresalía muchísimo no y con tabú me pasó igual de hecho son dos perfumes muy del estilo que a mí me huelen muy igual entonces me pasó lo mismo en los dos tabú quizá como un poquito más jabonoso pero sobresaliéndome también mucho ese punto animálico entonces fueron perfumes que yo les tenía muchísima expectativa pero que en mi piel no acabaron de hacer química entonces más que horror al primer olfato fue horror conforme iban haciendo química en mi piel no 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 me acabaron de gustar y esos pues fueron descartados a intercambio vamos y por último duro de pelar al más puro estilo rebeca duro de pelar quiero y no puedo quiero y no puedo aquí tengo que enseñar que tengo un decán porque realmente el perfume me gusta me gusta olerlo es un decán del aromatics elixir pero en mi piel también es una química horrible la que hace este perfume me gusta olerlo en la piel de otras personas de hecho es un perfume que lo encuentro muy elegante es que es una pasada es que es un perfume que me gusta olerlo pero en mi piel la química que hace es horrorosa es que me huele a mí en mi piel sobre sale mucho también esa parte animálica esa parte pues de orea huele a pis en mi piel es que es lo siento si alguien se ofende no se ofendáis porque es que es en mi piel no os ofendáis de verdad porque es que en otras pieles a mí me encanta olerlo de hecho yo sé que hay muchos perfumes que mi piel quedan bien por ejemplo montana muchas chicas me lo habéis dicho montana parfum de peau en mi piel queda preciosa me encanta como huele y yo sé que a muchas chicas os pasa que en vuestra piel también se destaca muchísimo esa parte animálica y también os huele pues a pis no pues me pasa con este es que yo lo vuelo aquí me encanta como huele es que me encanta pero en mi piel es un no es un quiero y no puedo quiero usarlo porque me gusta pero no puedo porque es que me apesta bueno espero que os haya gustado mi tag disculpadme esta esta congestión este estado en el que os lo grabo pero es que era o hacerlo o no hacerlo me hubiera gustado enrollar un poquito más pero es que no estoy en condiciones no estoy de todas formas gracias por verme por aguantarme en este estado y nada pues nos vemos la semana que viene que seguramente estará un poquito mejor os dejo en la cajita los vídeos de mis compis besitos y hasta el próximo chao